Gracias por ver el video. día a día, tanto con procesos bonitas como siempre. Hoy estaremos hablando sobre el consumo de los alimentos de este pensado. Yo soy Diego Gusto de Correa, mi compañera Laura y Lucas, Daniel Moreno, que estaremos abarcando próximamente este tema. Primero, hablaremos de historia. Conoceremos un poco sobre las botillas, cómo fue este proceso, cómo empezó y cómo ha ido evolucionando y actualizando ese tipo de héroe. Bueno, hay demasiado que hablar de la bombilla. Pero antes de preguntarnos cómo se creó o la evolución de la bombilla, hay que pensar para qué fue creada. Sabemos que en ese tiempo en ese día no tienen la luz, no estaba en la actualidad avanzada. Y en ese tiempo había necesidad de luz porque había personas, pueblos, ciudades que dependían de la luz de la bombilla. Pero un hombre llamado Thomas Alva Edison decidió en 1874 crear la primera muestra de la bombilla, aproximadamente en el siglo XIX. Pero hay que saber que esa primera muestra fue un ejemplo de él. Pero no fue lo más jugado porque más es lo que producía calor. Más era lo mortal que era en ese momento que lo que alumbraba. Alumbraba un 10% y lo demás era muestra de calor. Pero ellos no se van a conformar con eso, sino que ocurrón avanzando. Pero la creación de la bombilla no fue de un día para otro. Averiguando el internet y todo eso, nos damos cuenta que hubo más de 2.000 intentos en hacer la bombilla, esa persona. Y su discípulo le preguntaba, ¿por qué? Si llevan más de 1.000 intentos en hacer la bombilla, ¿por qué persiste? Y él le respondió que llevo más de 1.000 formas de saber cómo no se hace una bombilla. Y eso es para tener en cuenta. Después de esta bombilla, vinieron bombillas como bombillas halógenas, bombillas que venían de mercurio. Pero esas bombillas eran 50% calor y 50% luz. Lo que era un daño para el ambiente, un daño para las personas. No era en ese momento, por decirlo así, ya lo último llegaba la reacción. Pero eso fue avanzando y avanzando. Después llegaron las bombillas fluorescentes, bombillas que alumbraban, bombillas que se mostraban. Por ejemplo, aquí podemos ver una política de bombillas muy eficientes, que es que en el paso del tiempo se han estado cayendo en el mercado. O sea, no se produce más por lo portable o por lo inexistente que era. Vemos aquí las que se usan hoy en día, o sea, las bombillas mejoradas. Tenemos una bombilla incandescente mejorada, las fluorescentes, y la bombilla que hoy conocemos es como luz LED. Esa luz LED es una que nos favorece en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque como digo ahorita, tenemos que estar evolucionando y no quedarnos en una misma creación. Esas bombillas en luz LED alumbran bastante, no están demasiado químicos, son favorables como el planeta, y son un cambio que las personas están usando por el paso del tiempo. Pero así como fueron creándose, porque en el principio, la creciente de la bombilla, como la necesidad del momento, para no depender de la luz del sol. Pero como la gente, las empresas, las grandes empresas, fueron viendo que eso les favorecía, que daba dinero, ya desde el punto de vista cambió. Ya no se creó por una necesidad, sino por un interés. Así que la bombilla se fue creando poco a poco más, es por un interés del consumidor. Para la empresa ganar más dinero, recibir ganancias, pero en ese tiempo no existían programas de top-consumo, no existían nada de eso, y el planeta se fue así poco a poco contaminando con esas bombillas. Y a la empresa, en ese tiempo obviamente no van a crear esos programas, porque no los favorecen, y porque la gente va a querer comprar más bombillas y todo eso. Así que los programas de top-consumo llegaron después. Aquí podemos ver las primeras bombillas bombillas que se crearon, como adentro, que son las primeras nueces, pero usan demasiado calor, espaldan demasiado calor, aunque no lo tenemos en cuenta, producen radiación, y poco son lo que anunca. Y así poco a poco las bombillas han avanzado por el paso del tiempo, producen menos calor, ni restaurador, ni más luz, ni como las que conocemos hoy en día, la convivencia del mundo. Que nos ha ayudado en nuestras casas y todo eso. Y como dije ahorita, necesitamos en vez de... Las empresas tienen que saber que en vez de crear más bombillas, hay que también crear campañas, concientizar a las personas acerca de esto, porque también es un tema serio la contaminación de las bombillas, porque en una sola casa, en promedio, se usan más de cien bombillas en toda la casa, por el pasado tiempo. Y somos más de cincuenta millones de habitantes en Colombia, imagínense, multiplicar esos dos mundos. Y eso es desfavorable para el planeta. Hay muchos riesgos en el ambiente, pero eso les hablará mi compañero. Pero como mi compañero está comentando, la evolución de la bombilla ha sido más satisfacer al consumidor. Tanto como para satisfacer al consumidor, mediante estos dos años, ha habido muchos riesgos entre salud y medio ambiente. En el caso de la bombilla, lo reciente, una alternativa de solución con mis compañeros son las D. Son menos contaminantes, son más hechos con productos electrónicos, pero en el caso de que no se publica mucho el juez, la gran demanda de costos, es decir, son las más costosas que hay en el mercado. ¿Qué tiene que hacer? Eso lo tiene naturalmente la culpa del gobierno. ¿En qué sentido? Debería entrar en la cantidad de soluciones que hay. En la cantidad económica, donde el precio, en tal de la propiedad del paje, para que nosotros reemplacemos como hicimos las anteriores, y utilizamos una bala de despedado de escena. En la vida y en la salud. Sabemos que los trabajos de investigación, así que a las consumidoras de energía, también necesitan grandes residuos contaminantes. Esto también presenta que es un gran contaminante que es el mercurio. El mercurio es un elemento tóxico que no nos va a detallar. Es contaminante en el sentido cuando se libera al aire expuesto, tanto al ambiente como en la salud. Bueno, ¿por qué? Ok, yo voy a explicar un poco sobre la exposición al mercurio, o sea, el problema que se puede causar en la salud. En la disposición de la enfermedad de julio fue afectando el sistema de eurocerebrales. Nosotros estuvimos averiguando sobre casos de personas, más que todos niños menores, que estuvieron presentes en el periódico de una orilla. Y pues este chico, al estar presente en ese lugar, absorbió el vapor de mercurio que soltó este y tuvo enfermedades graves como reta sugerida en el periódico. Entonces, creo que hay algo que tenemos que resaltar y es lo importante que es que conozcamos los riesgos de que estos acercados utilizamos en las clas de los propogares, y no solo en los propogares, sino en los propogares, etc. Imagínense lo tanto que se utiliza en las bombillas. Yo creo que solo aquí en el colegio hay un mil y no tenemos conocimientos ni siquiera de con qué bombillas, o de qué bombillas estamos usando. ¿Qué compras de bombillas? En la parte de la invernad, la Secretaria de la Comunidad, la Comunidad de la Comunidad, la Secretaria 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 de la Comunidad, para la piel, los termómitos de mercurio, las vidas atrevidas y las vidas. ¿Cómo llega el mercurio al mismo? Sabemos que el mercurio, al momento en la que está muy bien, la bombilla, eso para los ríos, en los lugares abandonados. Un enclave ejemplo, local, muy local. Yo investigo un poco con la pregunta personal de la PPA y nos dice que en el sistema de recolección, o sea, el reciclaje aquí en la ciudad de Gran Guía es muy favorable, es decir, hay mucha vacuna y las vidas nos han encargado de reciclaje y separar cada condimento córgico y por eso se crea el mercurio al solo para la producción. ¿Cómo llega el mercurio al ser humano? Son caminantes por el mercurio hacia ríos, estos mercurios se adquieren por los mercurios que se crean en un plantón junto al sol, son bacterias y en un parque de carne. Los peces más pequeños se alimentan de eso, o sea, es una caída alimenticia. Los peces más pequeños, los peces más grandes, por favor, se alimentan de los peces más pequeños, ya que los peces más pequeños tienen mercurio, alguien para los plantos, estos automáticamente también están contaminados mediante pequeñas partículas de mercurio, pero igual tienen que ser el mercurio, pero igual tienen que ser el mercurio. El mercurio, terminamos nosotros comiéndolo, yo les sentía a vista la torre del mercurio, nosotros no sabemos si eso es que va a estar contaminado, entonces sabemos que al momento no es contaminar, al medio ambiente también estamos desfavoreciendo a nosotros conmigo, porque nosotros somos consumidores, también en el gobierno de la familia, como alimentar el mercurio de los mercurios. Esto se da más en las grandes potencias, vamos a poner, por ejemplo, en China. En China, al momento también de pagar una hora más de mano barata, grandes personas no le importan el gasto de venezuela porque eso es solamente el dinero que necesitan recurrir. Estos lugares, estos trabajadores también llegan a fallecer, y los trabajadores de esta empresa por la promoción de los que están aquí, probablemente, por supuesto, con ese tanto equipo ni antes de los años se van a ver las consecuencias. Estamos aquí en la zona de las ponencias, en el décimo sella, llamando por acá, hoy, con el asesor. Hay un repositor de gobierno que es una herramienta para nosotros a ayudar en el medio ambiente, tanto local como globalmente. El post-consumo también, él también se da más en el lugar en el comercio, es a concienciar a las personas mediante esta política, promoviendo reciclar y recuperando todo lo que más no pueda. La política de reproducción de gobierno es el que está usado en Colombia. En Colombia existen el ánimo, ahorita conocimos una resolución, que es la 15-11 de agosto del 10 de agosto del 2010. Esta resolución tiene como alternativa dar como unos deberes, una cosa que tienen que hacer las gobiernas como los ciudadanos, de poder explicar y saber cómo tienen que hacer. En este caso, también nos dicen que también necesitaría, porque es realmente una nueva de desarrollar el manejo de un vuelo, de los bienes y también de la contaminación. La obligación del productor. Algo que es demasiado importante y que al parecer en nuestro país, y en los demás países no tienen clara, son las obligaciones de los productores frente a productos nocivos como ellos. ¿Qué pasa? Las empresas, los gobiernos, no tienen la importancia que requieren estos participantes, tanto para la mediante como para la salud. Ya que a eso, realmente lo que es muy interesante es el primero. Y, pues, como les leo, pues, agradecemos a los demás. ¿Qué pasa? Esto supone que tienen la obligación de formular y representar en el Ministerio de Ambiente Viviente de Desarrollo de los Sistemas de Revolución de Oficina, y en el Ministerio de la Administración de Oficina. La verdad, antes de investigar sobre este tema, no tenía ni idea de que en algunos sitios había puntos de reconocimiento y, como decían mis compañeros anteriores, las políticas de posconsumo en el país y en otros países son bastante pobres. O sea, no se cuenta primero con la comunicación en medios televisivos o en redes sociales sobre las alternativas para los deseos y para no elevar este tipo de deseos que se nos hicieron para la salud y el ambiente. En cuanto a los derechos de derechos de los consumidores, tenemos el derecho a la protección de los consumidores, pero es la protección de los consumidores. Eso es fácil. Nosotros, como consumidores, deberíamos de tener esa constancia de que los productos que compramos no dolan aceptar nuestra integridad y la integridad. Derecho a tener protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces. Lo mismo que dije anteriormente. No es posible que nosotros adquiramos un producto que nos pueda afectar un mapa de granos. O sea, se supone que los productos que compramos deberían de darnos seguridad. O deberían de contar con la seguridad que se sienta. En cuanto a lo de informar, ya comentaba antes de que esto en realidad no sucede. Por eso, mientras hacíamos este trabajo, mis compañeros y yo nos preguntábamos, por fin o día, cómo se hacía el consumo de transformación de esta política de consumo que es vigente actualmente. Creo que la mayoría de nosotros, y más que todos los hogares, las personas adultas y mujeres que son las que permanecen en el hogar y tienen más interacción con este tipo de artefactos o como lo que acababan de uno de sus compañeros hace con medicamentos, los aceites usados, entre otros, no tienen conocimiento sobre siquiera qué es la política de solución. No tienen ni idea de qué hacer con los deseos que en su momento le den inspiración o que ya no les pueden servir. ¿Qué se hace con los deseos que en su estado? Ya sabemos los deberes, los derechos, los dos casos, una política de solución que ahora vamos a pasar acá, o que ya vamos a hacer con la movida de desechada. ¿Todo bien, si sabés, sabés que cuando al momento de crecer parte la movida, en el caso de 7.000, sería flájido? Primero que todo tenemos que alejarnos del lugar, la del centro, por decir, la situación en el medio. ¿Qué sentido? Alejandro, 20 años, 20 años del lugar, esperamos un último año. Y guardarla después, que hace que a 20 años, son bien considerables, guardarles una vuelta para llevarlas a uno de los puntos de recolección que les tardamos más adelante. Esta tabla nos muestra nombre de titular de las empresas de recolección, su tipo de empresas, sus individuos colectivos, el nombre de titular, en este caso la bombilla, no le reflejo tanto, o sea, la persona que nos va a atender, mileniales, estudios más comunes, o menos, esto es tener como un correo que ellos nos reciben. Aquí podemos explicar, en los residuos biocontaminados, se da más lo que es residuos de clínica, cosas así, esas que no se pueden utilizar. El residuo común es algo que vemos diariamente, en un caso de servicio de comida, bolsita, en un caso de servicio comercial, y en un caso de servicio comercial, allí puede, no es necesario, pero puede que también desechemos la botella, aunque lo más posible, le creemos juntos, que tenga esa facilidad de ellos, como he dado ya, en el caso de servicio comercial. ¿A dónde tenemos que ir? En la bombilla, en la bombilla, hay centros de recolección, aunque sean pocos, realmente, que es lo que debería cambiar. Por ejemplo, los centros comerciales, deberían utilizar estos contenedores para, los que se tratan de trabajar con los residuos. ¿Qué pasa? Que esto, obviamente, no se presenta. Aún así, hay ciertos tipos, hay ciertas empresas, organizaciones que se dedican, hacen campañas de recolección, de estos residuos. Y esto, lo aporta, les va a dar un buen amigo. Primero, muy bien compañeras, hay campañas, hay soluciones, pero que lo que vamos a conseguir, a la sociedad colombiana. Tenemos, por ejemplo, la campaña, el discurso, que hizo nuestro actor reciente, Pedro, Gustavo, que es lo que yo, que le está dando más importancia al país, en el tema ambiental, que es el económico. Sabemos que, ahora mismo, el dólar tan sin movimientos, favoreciendo la economía del país. Pero él todavía está, más enganchado, en el tema ambiental, que es el problema, por más que hay que estar, informado. Y, es una gran referencia, en este caso. La cosa, el concientizar, el concientizar, a la sociedad colombiana, es importante, mediante nosotros, como estudiantes, que nos estamos formando, en lugar a personas, como yo, profesor, que no saben, sobre este conocimiento. O sea, ellos no tienen la culpa, como consumidores, de, eh, desechar una bombilla, sino siquiera saben, de qué es caro. En el caso de la bombilla, tienen obligaciones, en el momento de uno comprarla, el empaque, es decir, dónde la deben desechar, cuándo se debe desechar, y cómo se debe hacer. eso, eso no lo van a hacer, primero, por ahorrar cost, de, marketing, y de diseño, del producto. Y segundo, se les favorece a ellos, porque entonces ellos, la persona se va a dar cuenta, que es muy contaminante, y no la van a querer adquirir. Una que más había solución, ya por lo mínimo, es, LUMINA. LUMINA, es una campaña promocional de Colombia, nosotros como equipo, en realidad, no sabíamos mucho, sobre este tema, porque por eso, no nos había asignado. Después de nosotros investigar, porque no hay mucha información, sobre la bombilla, nos dimos de cuenta, LUMINA, que murió prácticamente, en todo este proyecto, que tiene como fin, que presentar y habilitar recursos, de luz y luminación, en Colombia, y tener alternativas de solución, a la bombilla. Si ustedes quieren manejar más información, y saber más, sobre la responsabilización, de la bombilla, y la alternativa de solución, yo los invito a que descarguen, en el texto, LUMINA A, o busquen en Google LUMINA, y les va a aparecer la empresa, recursos, lugares donde tienen que apostarlo, y mejorar esto. LUMINA, muestra estos espacios, más en Bogotá, porque es la sede principal, espacios, así como dijo, mi compañero, en su exposición, lugares donde pueden reconectar las bombillas, en el caso de ellos, de los medicamentos vencidos. Muestran así, canecas, lugares en Google, específicos, donde solamente se van a necesitar la comida. Y tiene un lema que es, si se está, paga tu bombilla, enciende tu conciencia, que es lo más probable que nosotros tenemos. Bueno, a su vez, esta comida también nos sirve para enterarnos de cuando habrá campañas de recolección masiva, de estos elementos, que se encuentran como las bombillas, la bombilla fluorescente, y así, nosotros poder, eh, llevarla, a un lugar indicado, aunque estos pasos, por el sitio, donde vivimos, van a recuperar las cosas, más que todos los adultos mayores, que son muy importantes. Por eso, yo les decía ayer, que la, esta, este tema, es muy importante para nosotros, por eso, me parece importantísimo que se nos quedara en la presentación. Nosotros, tenemos familia, y podemos, y podemos, informarles a ellos, a esos adultos mayores, que desconocen más que todo este tema, porque de pronto, nuestros padres, eh, se meten como, a las redes, y investigan sobre el tema, pero estos adultos mayores todavía, o sea, no son capaces de pronto, de por esos medios, de informarse. Entonces, nosotros, deberíamos, eh, tomar esa iniciativa. Otra cosa que les mencionaba, el día de ayer, es que nosotros, sin esperar que alguien más, se nos acerca, a, hacer un cambio, eh, ya sea, ambiental, como, el tema que estamos tratando ahora, nosotros mismos, sin importar que alguien más, este, este, no, mira, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer campaña, no esperemos que nadie más, nosotros mismos, podemos hacer el cambio. Aunque sea, aportar un granito a alguien. Bueno, muchas gracias a mis compañeros, del estudio, a los profesores, y al invitado especial, de poder escuchar esta conferencia, y que, espero que les haya gustado, y que, a los profesores. Gracias. Gracias.